El siguiente signo es Sagitario, Júpiter está en cáncer, está en la casa 9 y casualmente ese planeta, fíjense, hace oposición directa a Plutón, a los escorpiones. Un Sagitario ha ganado mucho, puede recibir menos dinero, pero tiene un enfrentamiento de un complot o conspiración de alguien de ese signo, porque ustedes son fuego y el otro es agua. Escorpión es un poco más tenaz, pero ustedes son más, digamos, libres, comprensibles, adaptables, dinámicos, entonces tengan cuidado con enfrentamientos de la casa o lugar que se pueden estar presentando.